Sí, yo creo que sí, el equipo ha trabajado de la manera correcta, digo, como en todos los deportes y en todas las etapas de la vida, siempre vas a, para poder ser mejor tienes que superar ciertas adversidades, ¿no? Incluso puedes tener fracasos que tienes que tomar como experiencia y tomar los errores cometidos para no volverlos a cometer en un futuro. Yo creo que todos los equipos se preparan en la pretemporada para competir y para ganar, no creo que ningún equipo de los ocho de la LFA salga así pensando, vamos a ser el peor equipo de la liga, no vamos a competir para nada, al fin de cuentas es un deporte de competencia y creo que para eso se preparan. Nosotros nos preparamos desde junio del año pasado, empezamos con programas de gimnasio, de acondicionamiento físico y todo y nada más es el resultado de trabajo. Sí, yo creo que sí, el equipo ha trabajado de la manera correcta, digo, como en todos los deportes y en todas las etapas de la vida, siempre vas a, para poder ser mejor tienes que superar ciertas adversidades, ¿no? Incluso puedes tener fracasos que tienes que tomar como experiencia y tomar los errores cometidos para no volverlos a cometer en un futuro. A mí me gustaría estudiarme con un campeonato, es por lo que estamos trabajando, fue el objetivo planteado a principio de temporada. ¡Gracias!